Y que pase, hablar y bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Vamos a seguir con esta tercera temporada, hoy mes de diciembre, hoy acabaremos el año 2025 Y llegaremos al mercado de invierno donde van a pasar poquitas cosas, en principio Tenemos 5 partidos antes de acabar el año, 5 partidos en este mes de diciembre Que son estos de aquí, Barça, Almería, Athletic Club, Real Sociedad, Liga y la última jornada del grupo de Champions contra el Shakhtar Donetsk Donde ya no me voy a jugar nada, simplemente será un partido para rotaciones, para que los suplentes estén ahí un buen rato Y para que ganemos también, ¿por qué no? Vamos a intentar hacer un pleno de puntos en fase de grupos En Liga, ya veis, Barça, Almería, Athletic Club y Real Sociedad, de todos estos, solo el Barça Y yo no estoy confundido, lo voy a verificar ahora, solo el Barça está... Ah, no, no Ah, sí, sí, el Athletic Club estaba en competición europea temporada pasada, esta no Pues sí, solo el Barça es equipo de competición europea, además es el líder de la Liga en este momento Y no estoy en rival, o bueno, o un intento de rival Tenemos al Barça con 34 puntos, nosotros 33, la Real Sociedad 32 Y ya veis que el cuarto está a 23 puntos, me he fijado antes de empezar y he dicho, joder Estamos los tres ahí, pegados en puntos Y luego el Cádiz, que es el cuarto, a 10 Es mucha distancia, eh Muchísima distancia entre nosotros y lo que viene por detrás Es un partido que va a cambiar claramente los tres puestos arriba Bueno, no, la Real ha jugado ya su partido, no va a superar a la Real en la clasificación Pero, bueno, da igual, que sí Que va a cambiar los primeros dos puestos, o no, si no conseguimos ganar al Barça Pero veis que estamos muy pegaditos, eh Muy pegaditos los tres equipos Y vamos sin más dilación a este partido de hoy Un partido bastante importante, eh Este primero porque la Liga está apretada Solo hay un punto de distancia entre ambos equipos Y si perdemos, nos vamos a poner a cuatro No es el momento de hacer el pecho frío, eh Es el momento de dar un golpe en la mesa, ganar Ponernos líderes Y a partir de ahí, que nadie nos baje de ese primer puesto ¿Qué esperas de este partido? Una victoria Una victoria, así de simple, una victoria es lo que espero No, no menos A ver, ¿qué pasa por aquí? Eh Vamos a ir repasando al once del Barça, eh Se le sigue la portería Que acunde Lenglet, Marcos Alonso, Valde Lenglet, Marcos Alonso, de centrales En el medio, Oriol, Romeo, Pedri, Frenkie, de Jong Oriol, Romeo Ese trivote Lenglet, Marcos Alonso, Romeo Debe ser, debe ser la condena del Barça Eso Que eso no puede No puede No puede defendernos Es que eso no puede defendernos En la vida Bueno, ahí arriba tienen a Anabria, a Ferran, el Tiburón Torres Y a Darwin Núñez Muy bien, pues esto Es que esa defensa invita Invita a A reventarlos Invita a reventarlos Y más ni menos ¿Qué hacemos? Salimos con Dani Carvajal Y me guardo Camavinga Venga, me voy a guardar Eduardo Camavinga Para la segunda parte Me voy a llevar al bueno de Lucas Creo que puede ser también una buena alternativa Y... Listo Y listo Clásico En el Libertador Vamos a enfrentarnos al Barça Primero la Liga Nosotros segundos Tienen ellos un punto de ventaja Tenemos que ganar Y ponernos líderes No hay más No hay más Es que no cabe otra posibilidad En este partido que vamos a tener ahora En este clásico que vamos a tener ahora En el estadio del FC Barcelona Vamos A por ello La primera de partida Gol de Darwin Núñez Venga, está buena Rodrigo Gombini ¡Hala! Vámonos Ahí está el gol de empate Pues se acabó La primera parte Empate a uno al descanso Ha marcado un gol del Barça Nada más empezar Ha sido la primera jugada Yo no sé qué ha pasado hoy La verdad Ha habido un desajuste Ha salido militado Han ganado el espacio atrás Y ha marcado a uno al desajuste del Barça Luego a nosotros Pues buen gol de Haaland Medio gol ha sido de Dani Carvajal Muy bien en esa acción Y nada Pues vamos a la segunda parte Sinceramente creo que hemos fallado en esa primera Pero luego hemos controlado bastante bien el partido A ver si en la segunda Podemos mantenernos bien defensivamente Y cazamos alguna más arriba Ojo, está buena la carrera de Bellingham Vamos a ver Tiene para pasar Tiene para pasar Que alguien se mueva dentro del área Por favor, Lucas Lucas se mete para adentro Lucas compie a la izquierda A sacoder a este Bueno, 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 bueno Ha intentado una chilena Vinicius Es la última del partido Brahim No toquéis atrás No toquéis más atrás Muévelo para adelante Viene Valverde Fede lo va a pegar desde ahí No es bueno Le cae el rebote a Vinicius Vamos a ver Vinicius ahí cruzado Ter Stegen acaba de salvar al Barça Qué tocada de huevos, tío Sí, sí, celebradlo Celebradlo, celebradlo Porque era la última Dudo que vayamos a poder rematar en el córner Y esta era muy buena, eh Y esta era muy buena, eh Y el tiro iba Bueno, iba un poco centrado Pensaba que iba más al palo Pero no quita que haya sido una buena parada de Ter Stegen Porque estaba cerca Ha ido fuerte el tiro El remate aquí de Vinicius Otro córner Vas a pitar, ¿no? Vas a pitar Empatamos contra el Barça Bueno Eh, podría haber sido peor El Barça tiene alguna opción de marcar Eh, pero creo que hemos tenido claras ahí al final del partido, eh Creo que ahí al final del partido La hemos tenido para llevárnosla y Ter Stegen Lo ha impedido Primero una parada a Lucas Luego esa que le ha hecho a Vinicius Bueno, eh Empate Empate Bueno, puede pasar Puede pasar Quedamos completamente vivos en la liga Me habría gustado ganar Pero bueno, vendrán Vendrán más partidos Vendrán más partidos El Barça entiendo que pinchará en algún momento Contra algún equipo Y nosotros Sumaremos todo lo que el juego nos deje ¿Cómo vais a afrontar los problemas que tenéis? No tenemos problemas Gracias Adiós Esto lo había dejado yo en equilibrado Fijo, ¿verdad? Eh, sí O casi fijo, ¿no? Fijo O casi fijo No sé Uf, los del banquillo Perdiendo soltura A ver, los del banquillo Enfocado al rendimiento Que si no se quedan sin soltura Vale, nada Vámonos al Calendario Para ver cómo Tenemos partido contra la Almería Dentro de una semana Luego de eso Eremos a la Champions En ese último partido Que ya no No tiene nada en juego Y Continuaremos con otros Dos partidos más de Liga Antes de acabar el mes ¿Cómo está la cosa? Pues aquí la veis Tres puntos más que la Real Sociedad Uno menos que el Barça Diez más que el cuarto clasificado Está claro que la Liga va a ser cosa de tres Y veremos si No acaba siendo cosa de dos El Almería está abajo Exactamente Bueno, tampoco tan majo Está noveno Está en mitad de tabla Igualmente Somos bastante mejores que la Almería No me jodas Vamos a ver Porque luego van a jugar Todos los suplentes Así que quizá ahora Pues rotaciones Pues no Pues no Va a ser que ahora No voy a rotar a nadie Vamos con los mejores jugadores Que tenemos para jugar el Berrabeo Y ganar Tres a cero Tranquilos Un gol de Rodrigo Dos de Haaland Tres a cero Y el Carré Bien Y ahora voy a mirar El plan de entrenamiento Sobre todo para los suplentes Porque tiendo que habrá jugado alguno Alguno habrá tenido minutos ¿Veis? Esto a lo que me refiero Hay que me venga Que recupero un poco Remendía Si está bien Y ya el resto Todo ok Pues sí Vamos a jugar ese partido Contra el Shakhtar Con toda la tranquilidad Del mundo ¿Vale? Con toda la tranquilidad Del mundo Ahí estamos Última jornada Del grupo Para tomarla Con mucha calma Muchísima calma La Juve se juega algo Bueno Juega contra el PSV ¿Podría darse Que el PSV Recorte la diferencia De goles a la Juve? Podría darse Podría darse Y podría acabar la Juve Mal Muy mal Muy mal Fuera de la Champions No creo que se dé el caso ¿Volveremos a repetir La actuación de la ida Que ganamos 5-0? Pues no No creo No creo que repitamos La verdad Difícil Los suplentes son buenos Pero hombre No sé si para meterle 5 goles al Shakhtar Creo que van a ganar El partido sí Para meter 5 goles Igual es un poco Un poco demasiado Aquí anuncia el Shakhtar Con Riznik en portería Con Opria, Bondar, Lemkik Matvienko Nazarina, Castillo Zuccov, Bondarenko Eguinaldo Es Sican Como delantero Centro ¿Nosotros qué? Pues nosotros vamos a echar un vistacito aquí al equipo Evidentemente vienen cansados Porque no he mirado su plan de entrenamiento Porque no me interesaba mirarlo Aquí lo que queremos es que los suplentes Jueguen el partido Y ya está Ya está Y no hay más historia Suplentes para adentro Y a disfrutar de este partido No tenéis presión alguna Si ganamos y hacerse un buen partido Pues mejor para todos Pero No es imprescindible Aquí el cambio Krooska Mavinga Krooska se quedó de pivote Y listo Lo tendríamos todo listo En la derecha Quizá podría poner a Lava ¿No? Voy a poner a Lava en la derecha Y Javier Marquez Que es zurdo Que juega en su perfil Bueno Y luego para el banquillo Pues Besnar Álvarez Acuña Estos tres tienen buen potencial Y Sinceramente Del resto Que pereza ¿No? Que pereza poner a estos Que son los invendibles Voy a meter alguno en el banquillo Pero Pero no sé si van a jugar No creo que vayan a jugar Vale Real Madrid y Shakhtar Está todo correcto Sí Son los 11 suplentes Sí Cristiano que por cierto Está jugando todos los partidos De la fase de grupo de la Champions Estoy poniéndolo a ver si Yo que sé A ver si engancha algún gol más En la Champions Y sigue aumentando su leyenda Pero no está haciendo goles Está esto Perjudicando su promedio De goles por partido De la Champions Porque goles no está marcando ninguna A ver si contra Shakhtar Hace algo Se ha acabado la primera parte Nos vamos empate a cero Al descanso Hemos seguido una De Brahim Prácticamente una buena buena Con el portero Y La ha parado ¿Qué os digo? No hemos tenido mucho mal La verdad El Shakhtar está teniendo mucho balón Está siendo un poco molesto Y Tampoco me preocupa especialmente Tío Es un 11 con 8 suplentes Si conseguimos marcar un gol En la segunda parte Yo me iré satisfecho Venga ¿Por qué ha tirado tanto en tirar? ¿Por qué? ¿Por qué ha tardado tanto en tirar? ¿Por qué se pone a controlar el balón? Está dentro del área Casi el área pequeña Vaya carrera de Alaba En casi minuto 90 De partido Para que le quite el balón Así de fácil Maravilloso Bueno estamos en tiempo de descuento Creo que no va a dar tiempo de más O si vas a dejar tiempo de uno más Si No Va a llegar aquí Javier Márquez Y con esto se va a acabar el partido Empatamos a cero contra Shakhtar Eh bueno ¿Podríamos haber ganado? Sí Ha habido ocasiones para ganar Ha habido ocasiones para ganar Un tiro de Modric Otro de Cristiano por ahí Ebrahim en la primera parte Hemos podido ganar Ha sido un empate a cero No me preocupa No me preocupa Me habría gustado ganar el partido Sí Pero bueno Creo que no se ha jugado mal Shakhtar ha generado poquito Y arriba Se han generado ocasiones Aunque no las hemos metido Por eso contento Como lo importante en este partido No es el resultado Estoy contento Eh Ha demostrado gran capacidad Para marcar la presión ¿Piensas alinear a otros jugadores jóvenes A partir de ahora? Eh no Porque no hay más Han jugado tres Han jugado los tres que había Eh Acuña Álvarez Y Y el otro Y el otro que no sé No caigo ahora mismo en el nombre El que ha jugado por la izquierda Eh Aguilar ¿No? Chisco Aguilar Creo que es el que ha jugado Ese por cierto Ni tiene buen potencial Ni nada Lo que tiene buen potencial Son estos dos Pero bueno Ya que estaba Lo he puesto a jugar Vale Hemos cerrado el grupo Con 16 puntos De 18 Ya con el último Jugándolo con los suplentes ¿Cómo queda el grupo? Pues Voy a avanzar hasta el partido del Atleti Para que se juegue la jornada entera Ya ha habido Cambio en el calendario Quiero decir que ya tenemos rival En octavos Y vamos a ver ahora mismo Pues quién es ese rival Y qué podría haber salido Por este Ya hemos dicho que un millón Ya hemos dicho que dos millón Aquí No se baja Vamos a lo que Vamos a lo importante Riesgo de perder cinco jugadores Eh Vamos a perder probablemente a todos ¿Qué ha pasado aquí? Hemos ganado la última jornada Y hemos Pasado el Barça Que ha empatado con el Cádiz Vale Perfecto Esta nos la van a devolver En la siguiente jornada La jornada que viene ahora En simulación rápida Esperada A la que nos viene Bueno Benfica Es el rival ¿Quién podría haber sido? Podría haber sido Newcastle Podría haber sido Brujas Que se ha cargado Al Everkusen Y al Betis Decepción al Betis Decepción al Betis Podría haber sido El Sporty Que se ha cargado Al Arsenal Decepción al Arsenal La Juve Ha acabado pasando En nuestro grupo No me podría haber tocado Al Barça Que ha acabado segundo En un grupo con el Milan Que ha hecho pleno De puntos el Milan Ojo Me ha tocado el Benfica Me ha tocado el Benfica Podría haberme tocado El Nápoles Podría haberme tocado El Borussia Dortmund No me quejo del Benfica La verdad No me quejo Lo más mínimo No había grandes equipos Tampoco No había ningún Gran rival Los equipos buenos Han pasado primeros El City El Valle Paris Saint-Germain Atlético Que suele molestar Esos equipos Han pasado todos primeros Bueno Atlético no puede tocarme De todas formas Pero eso Los equipos que podían Molestar más Han pasado como Como primeros No había ningún segundo Que me hubiese intimidado Lo más mínimo Lo más mínimo Vale Yo no he mirado El plan de entrenamiento Pero entiendo que los titulares No han jugado antes Claro Al dejarlo en equilibrado Han perdido algo de soltura Pero están recuperados Y los suplentes Los suplentes No No he mirado a los suplentes Porque los suplentes Están cansados Bueno no me importa eso ahora Me importa que tenemos un partido Contra el Leric Club Y luego El La Real Sociedad Luego la Real Sociedad Vale pues este partido Es para los titulares Este partido es para ganarlo Este partido es para Mantener ese liderato Que vamos a conseguir Vamos a ser momento de perderlo Gracias por su paciencia ¿Te hará la tabla del equipo? Sí joder Llevan toda la temporada Diciendo tonterías Y ya somos líderes Y no ha acabado el año No sé que ha dicho Sí Respuesta a todo Sí 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 Apretón de manos Apretón de manos siempre bueno Siempre positivo No nos queda más tiempo ¿Qué tiene el Atleti? Pues no creo que tenga gran cosa Como siempre Pues tendrá jugadores Que no son vascos Porque Meijer El lateral izquierdo Muy vasco vasco No parece Y Pablo Fornals Pues parece que tampoco No tienen pinta De ser vascos Me he salido sin querer Bueno por si no lo sabíais Al entrar y salir Podéis cambiar el once Del rival Por si no lo sabíais No siempre ocurre Pero hay opción De que cambie Algunos jugadores Bueno Vamos al partido este Que nos interesa Que es contra el Atleti Club Vamos a convocar a Modric Por un Alaba Que no está físicamente para jugar Y por lo demás En San Mames Atleti Club Real Madrid 1-3 Bueno, 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 bueno Buena victoria Gol de Davies Un doble 3 Rodrigo Góez Y nos ponemos Con 39 ¿39? Eh, no 39, no 40, 40 40 puntos 39 serán para el Barça Si gana Cambio de posición De Alex Correia ¿Quién es? Este de aquí Lo tenemos de defensa central Y lo cambiamos a lateral izquierdo Y diréis ¿Mantiene su valoración? Sí, mantiene su valoración Pero como lateral izquierdo Entrena rendimiento ofensivo Luego las filigranas También hay que entrenárselas Por otro lado Como un carrilero Es un cambio Necesario hacerlo ahora Por ti aceptamos un millón Y nos vamos ahora sí Al último partido del año Es contra la Real Sociedad Que Claro diréis La Real está en tercera posición Tal Ya, pero no está compitiendo En Europa Para la segunda vuelta Probablemente sí haremos en visual El partido contra la Real Pero no ahora Siguiendo mis propias reglas No hay que hacer simulación visual Contra la Real Sociedad Por mucho que esté siendo revelación Y que esté a cinco puntos Del líder que somos nosotros Uy, 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 uy El plan de entrenamiento Bueno, estaba en equilibrado Ah, vale, vale, vale Si lo dejas en equilibrado Llegan bien, eh Había varios días de por medio Si lo dejas en equilibrado Llegan bien Vale, 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 vale Interesante eso Eh, no No puedo coger esa llamada ahora Esa llamada Tendrá que esperar Son las tres de la tarde No, hay urgencias Son las tres de la tarde Son las tres de la tarde Son las de comer Tranquilo Eh, dale aquí A esto Bla, 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 bla ¿Crees que los ánimos de la Real Sociedad? No, no creo que Flaqueen los ánimos de la Real Sociedad Que es un equipo Que siempre nos ha dado muchísimos problemas De hecho, ganó la primera liga de esta serie La Sociedad Vamos a ver Tiene Alex Reviro en la portería Odriozola Zueldia Aritz Elustondo Y, eh Wellington Wellington Dano O sea, que no es ese Luego tiene otro Le Barbier Sin foto ¿Por qué tiene tantos jugadores sin foto? Takarian en el extremo iniciado No sé Ebrechti ese Y Mika Merino en el medio Take Kubo Y Luka Jovic arriba Equipo interesante En la Real Tiene varios ex madridistas Luka Jovic Take Kubo Si se puede considerar el madridista Aunque nunca ha jugado con la camiseta en Madrid Creo que ni siquiera en pretemporada Diría que ni siquiera en pretemporada Ha jugado un poco con el Madrid Y Trivalli Odriozola también Muy bien, vale Pues esta es la Real Con tres jugadores sin foto No sé qué jugadores solo, ¿verdad? Vale Nosotros, como veis A tope Lo del plan equilibrado Es bastante clave Como podéis observar No he tocado absolutamente nada Llegan bien Varios días después No ha sido una semana completa Ha sido cuatro o cinco días Y... Con esto estaría listo Salado ha bajado de media Vaya por Dios Y yo no voy a tocar Absolutamente nada más Que al bajarle titular Para un partido duro Real Madrid Real Sociedad En el Santiago Bernabéu Último partido del año Y ganamos 3-0 Claro que sí, joder Ahora Milicio Junior Y Eduardo Camavinga Hacen los goles Para ganar A esta Real Sociedad Que Se aleja Se aleja con esto Se queda A 8 puntos El Barça a 1 Y a un partido Estamos a acabar La primera vuelta Tenemos un mensajito por aquí Vamos a ver Ferlan Mundi Gracias por volver a incluirme En el equipo De nada, crack Antes de empezar el episodio Salía ahí una entrevista Con Mendy Diciendo no sé qué historia De que quería más minutos O no sé qué A venir aquí a contar mi historia Equipo del año de la UEFA Y salen 4 jugadores míos ¿Han salido estos 4 Como jugadores de la UEFA? ¿O estos son los nominados? Nunca me entero Cómo funcionan estos Estas son nuestras apuestas Para el mediocampo Vale, son sus apuestas Pero no tienen por qué ser Estos 4 jugadores De todas formas Pues sí, entiendo que Estos 4 jugadores Están entre los mejores Centrocampistas del mundo Bellinga y Valverde seguro Somerica y Baminga Pues tampoco deben andar muy lejos Así que sí Compro eso ¿Qué voy a hacer ahora? Pues estamos a punto De acabar el año Y antes de hacerlo Y de pasar a enero Vamos a revisar estadísticas De esta primera mitad De la temporada Como siempre Yo voy a quitarme la cámara Para no tapar absolutamente nada Y bueno pues Aquí podemos ver un poco 15 puertas a 0 De Courtois en 24 partidos En este sentido Creo que es un promedio Bastante mejor Que el de la temporada anterior Bastante mejor 5 puertas a 0 En los 5 partidos De Champions 10 de los 18 partidos De Liga Más de la mitad Bastante Está funcionando Bastante bien Esta temporada La simulación rápida No nos está dando Mucho problema Luego que ha jugado Un partido Que ha sido Lo último De grupos De Champions Mendy 17 partidos Por eso decía yo Que no entendía muy bien Lo de Mendy 17 partidos Y Davis ha jugado 22 ¿Sabes? No entendía yo mucho Esas quejas 4 golitos Lleva Alfonso Davis En esta temporada Bastante bien Luego mira los chavales Felipe Martínez Y Alfonso Alfonso de Souza Los dos cedidos Uno en las palmas Otro en el Betis Y los dos están jugando No son indiscutibles O no parecen indiscutibles Bueno Ahora lo que me he equivocado Esa es Davis Bueno han jugado 11 y 12 partidos De liga respectivamente Está bastante bien Está bastante bien No son de Souza Lleva más partidos Porque además Ha jugado Champions Con el Betis Bien eh Bastante bien Estos dos Asentándose en primera división Luego por ahí Los centrales Alaba Bastoni Militao ¿Cuánto ha jugado Javier Márquez? 7 partiditos A ver tiene 20 años Es el peor de los 4 Es el cuarto central Ha jugado 7 partidos No está mal No está mal ¿Va a jugar más? Pues hombre A ver si conseguimos Que juegue algo más Pero Complicado Es complicado Porque tiene una competencia Muy potente Luego Dani Caramajal El capitán 17 partidos para él 9 para Lucas Rotándose ahí un poco En el lateral derecho Entre estos dos Y Militao Está jugando también En esa posición Brahim lleva un golito Quizá poca productividad De Brahim en esta temporada Además ha salido algún partido Que no me ha gustado nada Los gestitos que ha hecho Que si pasecito de tacón Que si jugada individual Ha habido cositas Que me han gustado Muy poquito De Brahim en esta temporada Quizá su última Quizá su última Bien Vinicius está Está fino Está realmente fino Y esta temporada Puede ser En la que más goles marque Vamos a ver Qué tal se le da La segunda parte De esta gran temporada Qué más Luka Modric Cross 7-8 partidos Creo que van a jugar Más que la temporada anterior Parece que van a jugar Más que la temporada anterior Los estoy utilizando Más Yo diría Última temporada de Modric No sé si penúltima De Cross Sigamos Sigamos con ellos Son eternos Son eternos 4-6 para Federico Valverde Creo que la temporada pasada Hizo más números Pero bueno Queda la segunda parte Igual en la segunda parte Enchufa más Y se mete ahí más arriba Dominica Mavinga Mirad que se intercambian Esos goles y asistencias 1-3-3-1 Bien Bien Ambos No hay mucho que comentar aquí Son muy buenos Son muy buenos Bellingham 6-10 Pues otra bestia Mirad en Champions Lleva 5 goles en 5 partidos 7 asistencias en Liga Donde no ha marcado Curioso Muy curioso Y en la Supercopa Europa Si no me equivoco Fue el MVP Con ese gol y asistencia Bueno Bien Por aquí podemos ver Otro jugador en esto Mario Martín Ha jugado 4 partidos Con el Gerona Y Copas otros 4 Quizá han jugado poquito Pero tampoco en mi equipo Iban a jugar mucho más Luego por aquí Rodrigo Goez Lleva 10 goles 8 asistencias Está ahí como el Yo iba a decir como Segundo máximo goleador Bueno no sé cuánto lleva Alan Ahora lo miraremos Buller 1-2 Aportando mejores números Que Brahim Y en menos minutos En menos partidos jugados Interesante ese Ese dato Para tenerlo en cuenta Futuro Cristiano no ha marcado Gol en esta temporada No está teniendo Una temporada fácil El bicho Mira que lo he intentado En la Champions No ha sido posible Y fuera de la Champions Es que tampoco ha jugado Mucho más Ha jugado casi siempre Suplente Creo que no lo ha puesto El titular en ningún partido Diría que no soy un titular En ningún partido Cristiano Y eso también Se nota en los números Alan lleva 10 goles 3 asistencias Para él Este sí que fue El invivido De la Supercopa de Europa No Bellingham Y bueno Alan que lleva 10 goles Pocos Quizá Quizá son pocos Quizá son pocos A ver así En números generales Pues Vini es el máximo goleador Seguido de Rodrigo Alan 10 Bellingham lleva 6 En asistencias Domina Bellingham con 10 Rodrigo 8 6 para Federico Valverde Y ahora Lo último Los jugadores que se van cedidos Beznar no ha debutado ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién se va? 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 ¿Dónde están los que se van? Este no se va No han aceptado ninguna oferta Yago Valverde Sí que se va cedido Cisco Aguilar Se va vendido Acuña también se va cedido Durán se va Vendido Y Barrera Que no ha jugado nada Pero que tampoco se iba a ninguna parte Vale, pues todo revisado Bueno, estadísticas de esta primera mitad de la temporada ¿No? Sin más Vamos a ver antes de acabar Esta entrada al mes de enero ¿Qué es lo que nos deja? Informe del filial Se va, se va, se va, se va, se va Acuerdo para la venta de no sé quién Millón y medio Rodrigo Barrera No se va a ir Pero bueno, yo voy aceptando esto Y algún día Suerte Sí que se irá de verdad Por aquí del filial ¿Alguno para subir ahora? A ver Corremos el riesgo de que a final de temporada Alguno de estos se ponga pesado Y se quiera ir Pero es que a día de hoy Yo no subiría a nadie Y de hecho hay jugadores Incluso para echar de aquí Porque habría esas 276 Más sumo de potencial Ya me dirás Y estos dos 73 y 75 de máximo Tenéis una mala pinta tremenda No ha habido Ya no hay informe de ojedor Estamos ya llenos No, no estamos llenos Pero sí que parece que no hay más informe de ojedor ¿Dónde es esto, tío? Estoy rayando ¿Dónde es persona de cantera? Efectivamente Esto se ha acabado ¿Dónde lo mando? ¿Dónde lo podría mandar? Podríamos ir a por el rillán del bicho Vamos a ir a por el rillán del bicho Vamos a ver si aparece Un nuevo Cristiano Ronaldo Antes de que Se retire de verdad Vale Se han ido ya dos de la plantilla Nos quedamos con 49 Y no hay mucho más que comentar A priori Esto es lo que hay Es que no hay nada más que hacer Renovaciones Que me han avisado antes Oye, que se acaba esto, ¿no? Que se acaba el contrato de varios de nuestros jugadores Pues es que a mí en enero Meterme a renovar a jugadores No me está pareciendo la mejor idea Lucas ya no va a renovar con 78 y media Yo lo siento mucho Si no te retiras en esta temporada Pues problema tuyo, tío Yo ya no te voy a renovar más Cross De momento hay que esperar Con esta renovación clarísimamente Modric se retira Cristiano se retira Carvajal 81 Y ya ha perdido dos puntos esta temporada Me deja dudas esa renovación Alaba ya ha perdido dos puntos esta temporada Aunque bueno, con 83 todavía se mantiene Más o menos en un nivel Decente Y Courtois va a renovar seguro De aquí ahora mismo Courtois es renovación segura Y supongo que Supongo que Alaba es renovación segura Porque con 83 y media no se va a caer tanto Luego el resto de seguro No tienen absolutamente nada Luego el resto es Es esperar El resto es esperar El resto es esperar Cross es esperar Carvajal es esperar Y Lucas es no Y Lucas es no Bueno, vamos a empezar Ligo a Courtois Renovación Me va a pedir más dinero Porque Courtois realmente Sigue subiendo Y sigue en progresión De llegar incluso a 93 y media Dos años Bueno, entonces le he puesto dos años Pero es que claro Le he puesto dos años Pero porque creo Que dos años significa Los seis meses que tiene ahora Y otro año más Lo verificamos ahora Cobra 2.50 Voy a ver si tirándole a la baja Vuela Vale, pero no, no, no No va a colar tirarle a la baja Pero no va a colar Por una sencilla razón Y es porque No es un jugador a la baja Vale, tiene 33 años Pero es que Courtois no está a la baja Yo igualmente Voy a insistir A ver si podemos dejarle un sueldo Igual que el que tenía Yo te pago dos y medio Te pago un poquito más Aquí de prima Pero No cuela Creo que tengo de margen Un intento más Bueno Vamos a renovar a Courtois Con su vida salarial Un poquito Un poquito Y firma dos, eh Esto me ha tema de dejar roto Yo firmé la otra vez A un jugador Dos años Y realmente firmó uno No sé Las cosas de este juego De hecho creo que fue de Modric Justo antes de empezar Esta tercera temporada Yo que sé Courtois firma dos años Me parece bien Mal Fijaos aquí Sí que Está en progresión de subir Está en progresión de subir De media Me voy a quedar con esta renovación Sí, no voy a tirarla para atrás Me quedo con esta renovación Eh, vale Courtois renovado Y ahora David Arapa Es que ha trabajado De momento no Cristiano Modric no Lucas no Y Kroos Kroos no Aquí puede ocurrir Lo que viene pasándonos En temporadas anteriores Y es que de repente Viene aquí un club A querer llevarse A uno de nuestros jugadores Y eso nos fuerza A renovarlo Espero que no ocurra Espero que no ocurra Cláusula para David Alba Iba a subirlo a 50 No, no, lo voy a dejar en 45 Nadie va a pagar 45 por Alba Pero ahí sí, sí Pero ahí sí, sí Por supuesto Rebaja salarial para David Alba Que está en la baja ¿Veis? Aceptan, sí Los jugadores no son tontos Los jugadores no son tontos Si está en la baja Me acepta un sueldo la baja Igual yo quiero bajarlo Por más de lo que De lo que el juego me va a permitir Pero ese sueldo Uf Ese sueldo va a ir para abajo Va a ir para abajo Y no se admita que hay Más historia Me habría gustado bajarlo más Pero bueno Bajamos de 200.000 a 180 Y renova por un año David Alba Y ahora Pues ahora nada más Ahora nada más Dos que acaban contrato Bueno, dos que se retiran Mejor dicho Modrici y Cristiano Uno que no va a renovar Lucas Dos que con 81 de media Están en el límite Entre renovar Y por tanto Si no hay oferta De momento No voy a renovarlos Vale Pues Podemos avanzar Supongo Podemos avanzar Lo de Courtois Ha sido un error Renovarlo dos años Pero Tampoco Me parece que vaya a ser un problema Viene por Vendí No, es que esto no Está Lo siento No, no, no No es el momento No voy a vender a jugadores Mercado de enero No voy a vender a nadie Bloqueo ofertas No quiero estar recibiendo 8 millones de ofertas Por Vendí La verdad Vendí no está en venta Interrupción de la negociación De Rodrigo Barrera Algún día se irá Pero ¿Qué tiempo llevamos? 48 minutos 48 minutos Tenemos este partido Contra el Rayo Y ojo En el siguiente episodio Copa del Rey Contra el Gereona Fuera de casa Y luego nos iremos A la Supercopa de España Donde me ha tocado el Betis En semifinales Bueno, me ha tocado No me ha tocado Sino que Es el que Es el que hay Fui campeón de Liga yo Fui campeón de Copa yo La final de Copa fue Contra el Atlético de Madrid El segundo clasificado En Liga Supongo que fue el Barça Efectivamente Y luego ya Ha ido al cuarto clasificado En Liga Para buscar un El otro semifinalista Joder Vale Vale ¿Qué te digo? Pues entonces Se ha sido el sorteo Ha sido sorteo Porque el Betis Era cuarto clasificado Vale Lo que sea Partido contra el Rayo Vamos a ver este del Rayo Venga Vamos a meter la pata Por completo Vamos a ver este del Rayo Vamos a no ganar Y voy a cerrar El episodio Cabreado Hagámoslo así Hagámoslo así ¿Qué dice? ¿Qué dice? No sé qué dice Tu equipo tiene tantas Setes triunfos como rival Y Vamos a Madrid ¿Tus irá el equipo Mantén la racha? Que sí, hombre Que sí Tú confía Tú confía Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Sí, lo tenemos Giovanni Reina ¿Qué hace aquí? No lo sé Giovanni Reina El Rayo Vallecano Nos va a meter tres goles Rayo Vallecano Real Madrid No voy a hacer cambios No voy a hacer rotaciones Nos vamos con esto Mirad qué vacío Se nos ha quedado El La reserva Con esto Con los titulares Rayo Vallecano Real Madrid En Vallecas Vale, vale, vale No hay drama No hay drama Del final del episodio Vinicius Welling A ver, Rodrigo Goleadores En este partido Contra el Rayo Vallecano Tres puntos más Que nos permite No sé si cerrar La primera vuelta ¿Hemos cerrado la primera vuelta? Ojo porque creo que sí ¿Era el cierre De la primera vuelta? Era el cierre De la primera vuelta ¿Han jugado todos? No, no han jugado todos ¿Cuándo juegan? Cuando juegan Yo he jugado 6 de enero Día de Reyes Juegan el 7 Voy a avanzar Desde el calendario Hasta el 8 Avanzamos hasta el 8 Ahí está Ahora sí Ha cerrado la primera vuelta Vamos a revisar Cómo ha quedado la liga Tras La disputa De la primera vuelta Por abajo Gerona Getafe Oedo Gerona es último Realmente nos ha tocado Un rival fácil Para la Copa Luego Opuestos europeos Tendríamos a Celta En Conference League Osasuna Real Betis En Europa League Atlético de Madrid Real Sociedad Barça en Champions Y nosotros Que hemos cerrado La primera vuelta Como campeones De invierno Nada más chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Este episodio Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.